Se llama Recuerdos Nada más en el pasado que me encontró Y me sigo hasta aquí Y como lo reprendo hoy Todos mis días sin ti ¿Por qué te fuiste y me dejaste solo aquí? En el pasado te había dejado sin preguntar Y con dolor pido perdón por todo lo que hice mal Y con amor te digo hoy que nunca te voy a olvidar En el espejo vi tu reflejo Junto a mí, junto a mí Yo me alejaba, contumí nada Todo lo que hacías me hacía feliz Ya no espero que vuelvas Espero que estés aquí En mi corazón, en mi intuición Todos los días por mí Y no espero que estés aquí para mí Estás en mi corazón, muy dentro de mí Y no espero que estés aquí para mí Estás en mi corazón, muy dentro de mí Y no espero que estés aquí para mí Estás en mi corazón, muy dentro de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí De mí No espero que estés aquí para mí Pero aquí estoy cantando Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias